Hemos planteado la necesidad de que se avance con la firma de la creación de los derechos sociales, la integración en torno al valor del trabajo y en torno a la generación de un gran mercado popular que nos permita consumo y generar riqueza, generar empleo, generar industria, la libre circulación de los trabajadores y el tema de la explotación infantil. El punto en común fue la necesidad de fortalecer estos avances que tienen que ver con distribución de riqueza y también con recuperación de patrimonio. Hubo un reconocimiento de los compañeros del Brasil al paso tan importante que significa haber recuperado el IPF para empezar a hablar de una integración regional en materia energética. Para nosotros la integración y el fortalecimiento de la integración del Mercosul es la única saída para enfrentar la crisis que estamos viviendo y esta integración solo va a suceder si también tuviera participación social, la participación ciudadana y no apenas una integración económica, y no apenas una integración de los gobiernos, sino una integración de los pueblos, una integración ciudadana y para eso la participación del movimiento sindical, de la sociedad civil y este encuentro, esta cumbre social, es fundamental para fortalecer esta integración que nosotros defendemos. Estamos en permanente contacto con nuestra confederación sindical de las Américas, donde estaremos realizando varios actos en Paraguay, con mucha solidaridad internacional, con mucha ayuda internacional, construyendo un proceso de resistencia a este golpe ocurrido en Paraguay. La clase trabajadora y especialmente mi central, más la central nacional de trabajadoras, de trabajadores, la CNT de Paraguay, estamos muy preocupados porque sucedió un quiebre del proceso democrático de nuestro país. Por lo tanto, en el momento estuvimos nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, como trabajadoras y trabajadores, estuvimos muy atentos a ese proceso y ahora vamos a ir tomando nuevas iniciativas para ver cómo hacer para recuperar la democracia de nuestro país.